presencia en nuestras vidas señor mira si alguno está enfermo pon tu mano de sanidad si alguno vino cansado señor pon tu mano poderosa y que pueda recibir nuevas fuerzas padre en el nombre de jesús gracias señor porque sabemos que tú le das nuevas fuerzas al que está cansado padre suplico señor que tú uses mi vida hoy para tu gloria señor y todo pensamiento de hombre lo llevamos cautivo a la mente de cristo señor y pon una palabra tuya en mi boca señor y que esa palabra queden como una semilla señor en el corazón de mis hermanos háblame dígale al señor háblame el pan nuestro de cada día dándolo hoy señor en el nombre poderoso de jesús gracias señor amén amén y amén denle un fuerte aplauso al señor hermano aleluya gloria a dios cómo está me va a ayudar a grabar ayúdame mueve la cámara este cómo está hermano bendecido ya comenzamos hermano amén este hoy quisiera yo hablarle a usted ordenando nuestras vidas y es que ayer mientras estaba yo enseñando en el live dios me puso esto en mi corazón fíjese hay como le dijera yo ayer casi estábamos comiendo con mi esposa y no pensaba hacer el live no pensábamos hacer el programa pues queríamos estar un ratito descansando pero dios puso mi corazón y como es rápido hermano armar lo que hacemos menos de cinco minutos ya podemos sacar un live y entonces comencé rápido y dios me habló y dios le puso mi corazón que hablara esta este tema ordenando nuestras vidas y mientras yo estaba exponiendo la palabra ayer la palabra del señor venía a mi corazón que nosotros como humanos seres vivos una cualidad que tal vez que no es buena cualidad sino mala que nosotros tenemos es que no nos gusta el orden y si no nos gusta el orden no nos gusta que nos den órdenes y eso bueno voy a hablar por mi cuenta y yo así creo que así fui o así a veces soy y cómo me cuesta recibir órdenes para que ordene mi vida me recuerdo que cuando tenía cuando era niño en los primeros recuerdos que tengo porque para ser ordenado fíjate para hacer para con uno comenzar a ordenar su vida necesita reconocer autoridad sobre el que sobre uno cuantos quieren ordenarse sus vidas fíjate el ejemplo es este es claro cuando yo cuando usted y yo éramos pequeños en nuestro desorden que nos ponía orden una autoridad y eso era no era si queríamos porque nosotros automáticamente como era papá y mamá ordenábamos lo que estábamos desordenando bueno no sé si a usted le pasó pero a mí me pasó varias veces que dejaba tirado mis zapatos por ahí o mi ropa y la que o la persona que estaba para formarme me decía no así no ordena tus cosas y hermano a quien le gusta que le manden por favor que levante sus manitas es bien difícil recibir órdenes si es difícil recibir órdenes para que uno se ordene imagínate es bien difícil recibir órdenes a nadie nos gusta y por eso eran los problemas con nuestros padres pero eso eran los problemas con nuestros hermanos porque es que él lo hizo mamá él ella lo hizo papá y por eso yo no voy a ordenar nada que lo haga él y fíjate nosotros somos somos seres que nuestro dentro de nosotros creo yo que hay mucho desorden bueno voy a hablar por personal dentro de mí cuando llegó cristo había un desorden grandísimo y ahora creo yo que ya está mejorando dios va ordenando poco a poco pero lo debería ser si yo fuera más pilas diría en guatemala tal vez ya fuera un poquito más ordenado porque cuando uno comienza a reconocer autoridad el orden avanza ningún amén pero de todos modos como dice mi apóstol el mensaje no es saca menes amén entonces cantar es 36 dice la palabra que es eso que sube del desierto como columnas de humo con perfume de mirra e incienso con todos los polvos aromáticos del mercader de aquí es la litera de salomón 60 valiente la rodean de los valientes de israel todos ellos manejan la espada son diestros en la guerra cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche ok y aquí que qué es lo que sube entonces ayúdeme es la litera de salomón es la iglesia que va a subir del desierto pero no va sola sino que va va van alrededor gente que la va rodeando y otra vez la pizarra pero no se preocupe porque casi no lo uso o sea que no la no la traiga aunque cada vez deberíamos tenerla ahí pero son 60 valientes la que la rodean dice la biblia y el número 60 es un número multiplicado de 12 por 5 cuánto es 12 por 5 60 y el número 12 es número de gobierno y el número 5 son de los 5 ministerios entonces esta iglesia la que va a subir del desierto va rodeada por los 5 ministerios y está siendo ordenada por los 5 ministerios y mira cuál es la cualidad de los valientes que la rodean dice todos ellos manejan la espada y mire hermano cuál es la espada la palabra son diestros en la guerra cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche porque mire hermano nosotros somos la iglesia el otro día estaba escuchando yo a mi apóstol y él decía no sé si usted se recuerda qué horario era el que pescaba Pedro a nosotros creo yo que nos pescaron cuando estábamos en nuestra peor noche hermano y llegó el pescador Jesucristo aleluya y nosotros ahora nosotros como digamos en mi persona como un pastor tengo que tener una espada y la tengo que tener pegada a la mano para poder ordenar a la iglesia y para poder defender a la iglesia bueno el que se deja porque le comencé con tanto de mi niñez que a veces no me dejaba porque esto no es imposición esto es exposición y vemos que cuando dice la biblia en Efesios 4 11 y 12 dice que Dios dejó a los cinco ministerios para catartizar catartizo y la palabra catartizo ahí algo que me gusta dice que es remendar hermano es como como le dijera como ordenar nuevamente como unir lo que estaba desordenado y como cuesta hermano que la gente crea en los cinco ministerios que aún están vigentes entonces creo yo que la iglesia que sube va rodeada por cinco ministerios gente que cree que la mano de Dios es la que nos está ayudando a ser ordenados amén mire que dice cantares 6 10 quien es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército que dice está hablando ahí de la iglesia una iglesia que va a subir pero no cualquier iglesia hermano por favor sino una iglesia que está ordenada una iglesia que se dejó ordenar y ahí el gran problema o como diría yo el gran problemón porque hermano mire si nuestros bueno yo voy a hablar si mis hijos se enojan cuando yo les llamo la atención que son mis hijos que llevan mi sangre que tengo el derecho para llamarle la atención que será de nosotros como ovejas que será que si un día imagínate mi persona o yo le cuadraría a alguien será que aguantaría será que siguiera viniendo a la iglesia yo creo que hasta el día de hoy a nadie le he llamado la atención fuertemente y aún así hablan mal del ministro ya imagínate que alguien le cuadre así pero recio yo creo que al siguiente culto ya no viene porque hay una iglesia que es como de cristal hermano que es tentadita solo la tocan se quebra pero la iglesia que se va hermano es una iglesia que se dejó ordenar es una iglesia que tenía autoridad sobre su cabeza fíjese creo yo que nosotros somos el resultado de nuestros padres cuánto usted y yo le obedecimos a nuestros padres así está nuestra vida cuántas veces tu papá o tu mamá te dijo no te conviene esa mujer no te conviene ese hombre y ahí fue la decisión que tuviste que tomar si fuiste desobediente y no te convenía ese hombre o esa mujer y lo dejaste y con la que ahora estás fue de Dios te está yendo bien pero si no fuiste desobediente ese es el gran problema porque el desorden trae más desorden por no reconocer autoridad fíjate como por ejemplo no lo digo por nadie sino por todos si yo pasara ahorita en medio de cada uno y miro que es lo que están viendo en su teléfono y le pongo orden se enoja se enoja porque lo primero que dice quien es usted para decirme que es lo que puedo ver y que es lo que no puedo ver en medio del culto si o no y eso es por ponerle ejemplo de orden solo por ponerle un ejemplo entonces mire vamos rápido porque el tiempo avanza hermano entonces hermosa eres tú amiga oh amiga mía como tirza de desear como Jerusalén imponente como ejército en orden es que la iglesia que se va hermano es una iglesia que se va en orden es una iglesia ordenada cuántos quieren ordenar sus vidas y es que mire hermano nosotros que vivamos en un núcleo familiar ahí es donde porque yo le puedo aparentar a usted y decirle fíjese hermano que yo soy bien ordenado que cuando llego de la casa mi saco lo cuelgo mis calcetines lo pongo donde va la ropa sucia mis zapatos lo pongo ordenado yo le puedo engañar a usted pero el que me conoce o los que me conocen son mis hijos y fíjate porque lo que uno es refleja así como está tu vida déjame decirte que tal vez está tu closet déjame decirte que así tal vez está tu casa déjame decirte que tal vez así está tu cocina déjame decirte que tal vez así está nuestros carros como somos reflejamos ningún bueno yo voy a predicarme como yo soy reflejo sí porque lo que la persona es eso es lo que va a reflejar porque hay desorden entonces ahí es donde ayer estaba yo exponiendo esto porque hay desorden porque dice que y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas bueno ahí tendríamos que explicar por qué hubo desorden por qué hubo desorden porque hubo algo que ocurrió y que causó el desorden fue la rebeldía solo por explicar que es uno fue la rebeldía de los ángeles que un día se revelaron en contra de Dios y creo yo como nuestro apóstol nos ha enseñado que fue el primer diluvio que hubo porque dice la Biblia que ahí todo fue inundado o sea que esa Dios destruyó eso con diluvio con agua y el segundo diluvio también fue el de ¿cómo se llama el personaje? Noé entonces mira y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían entonces lo que causa el desorden es las tinieblas las tinieblas y mire hermano y alguien puede decir hermano ángel fíjese que usted está equivocado de mensaje hoy hombre si ya va a ser fin de año deseenos un feliz fin de año si hombre yo sé que si Dios le va a desear un fin de año pero mira nosotros tenemos que salir de ahí de las tinieblas a luz de las tinieblas a luz ¿cuántos queremos examinarnos si estamos en tinieblas? porque mire hermano nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios la gente necesita conocer dice que claman por la manifestación de los hijos de Dios la naturaleza clama por la manifestación de los hijos de Dios y la gente necesita conocernos a nosotros que ya no estemos en tinieblas sino que ya comencemos reflejar a Cristo que el sol de justicia le pegue a la luna iglesia y que la luna alumbren las tinieblas porque dice somos nosotros nosotros somos la luna que va a alumbrar en medio de las tinieblas entonces la palabra tinieblas ahí es porque ahorita nos vamos a examinar amén dígame voy a examinar tinieblas es la palabra Joshek y es el hebreo 28 22 y mira que es lo que quiere decir dice que es es una miseria es destrucción es muerte es ignorancia es tristeza es maldad es oscuridad es oscuro es sombrío es ayúdame tenebroso es y entonces nosotros como estaremos hermano como estaremos y entonces mira que dice el proverbio 23 7 porque cual es su pensamiento en su corazón que dice gracias hermano por los que me están prestando atención porque cual es su pensamiento en su corazón que dice solo eso solo eso leemos entonces como tú eres en tu corazón como yo soy en mi corazón igual soy por eso le dije si hay desorden en mi corazón si vivo una vida desordenada se lo aseguro que todo mi alrededor alrededor o por donde me muevo todo está desordenado todo un desorden hermano y entonces está fácil para examinarnos porque mira si tu cuarto si tu casa si donde vives está desordenado eso quiere decir que Dios te está hablando y te está diciendo pon en orden tu vida quiero que pongas en orden tu vida porque pronto vengo y déjate rodear por los 60 valientes pero no cualquier valiente porque usted tiene el derecho de decidir si el valiente que usted quiere que lo cubra fíjese yo tengo el derecho de decidir ese es el valiente que yo quiero que me cubra porque tú miras la cualidad de tu valiente lo tienes que ver si tiene espada pegada en su mano tienes que verlo por eso como dice mi apóstol hermano antes la gente no mire le va a decir algo mucha gente está en contra de los apóstoles y en contra de los profetas si o no la gente no cree en los apóstoles menos en la cobertura pero mire hermano los que no nadie dice nada de los pastores fíjese cualquiera puede ser pastor hoy y nadie dice nada y nadie le mira si tiene espada o no sino lo que van viendo la gente es que le apapachen a veces su pecado o como le conté yo a algún hermano el otro día que lo que quiere la gente es puros especiales especiales y especiales me recuerdo que aquí han venido gente hermano que me han dicho y cuando el especial de hermanas dice y cuando el especial de caballeros y cuando el especial de niños y yo no estoy diciendo que no lo vamos a hacer porque más de algún día vamos a tener un especial hermano y yo lo que lo único que le dije que aquí solo se celebra el 23 de mayo que es el santo patrono no es broma es broma lo bueno que no me entendió lo que le traté pero mira hermano hay gente que dice y cuando esto y cuando esto y cuando esto y cuando eso y la palabra no le importa mucho a la gente más si es confrontativa más si es una espada de doble filo dice la gente no aquí está dura la palabra aquí no y otra de las cosas sabes que otra de las cosas es que como nunca han escuchado la palabra que bendito sea Dios que nosotros esa palabra hermano está cayendo como rocío fresco sobre nosotros porque si cayera toda la revelación nos morimos hermano entonces es un rocío fresquito hermano sobre nosotros y esa palabra nos está dando entendimiento no hombre si yo para que le contara a los que han pasado por aquí y me han dicho hasta ahora escuché yo eso nunca había escuchado yo eso y yo le decía yo mi trabajo es decirle pero y entonces que es lo que hablaban bueno ya comencé a hablar mal de la gente va mejor siga hermano ayúdeme usted hombre diga hermano ya comenzó a hablar mal eso si le gusta decir verdad Lucas 6 45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del desorden está a su alrededor fíjate que yo bueno a veces me toca pedir perdón cuando llego en la casa hermano pero algo que a mí pues yo tal vez nunca me enseñaron planchar ropa hermano porque no sé planchar levanto mi mano no sé planchar no sé cocinar no sé hacer muchas cosas que necesito aprender pero algo que si más o menos me gusta es el orden porque hay hombres porque hay hombres que toda la responsabilidad se lo dejamos a nuestras mujeres ordena mi ropa ordena mis calcetines ordena todo y también ordena a los de los niños que para eso eres mujer pero nosotros creo yo que por lo menos si no nos enseñaron cocinar como en mi caso si no nos enseñaron planchar por lo menos voy a extender mi ropa y voy a darle una dobladita porque estoy reflejando lo que quiero ser orden no hermano es que estamos bien cansados hombre así como se va de todo modo me lo va a poner otra vez el otro día dice sí pero qué lindo es qué lindo yo no sé cuántos sienten lindo ir a sacar tu ropita así doblada mira sacas tu playera dobladita la extiende se siente lindo hermano bueno yo voy a decir que se siente lindo se siente rico y sacar tu pantaloncito y solo lo sacas así orden llevar calcetines del mismo par se siente rico se siente rico sí o no bueno aunque la moda ahorita ya son zapatos de diferente color pero ya saben que nosotros no vamos con la moda entonces comienzo porque mira ahorita comienza el examen mira entonces qué significaba la palabra oscuridad koshek diga aunque no hablamos ni español ni inglés todavía pero ya nos queremos aventar al hebreo cómo se dice oscuro lo tinieblas koshek y qué significaba miseria y la miseria causa desorden y entonces mire hermano perdón otra vez hermano ya me soñé que yo siempre hablo mal hablo de mí bien o mal y a veces fíjate mejor no le digo pero ya me soñé que siempre hablo aquí de mí y no me gusto pero es que cuántos quieren que ponga ejemplo de sus vidas si lo hace hermano dirá más de alguno si por eso ya no me está cayendo tan bien porque le cuento mi vida y luego lo saca en público entonces miren la miseria miseria la miseria implica no contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades materiales elementales dicho de otro modo la persona que se encuentra en la miseria no tiene dinero para comprar alimentos y qué dice ni remedios etc así que como dice mi aposo cuando uno está exponiendo la palabra se siente la adrenalina se siente rico y entonces mi hijito siempre me pregunta siempre le cuento una historia antes de dormir bueno casi siempre hay días que le digo amada hombre cuéntale tú de dónde eres yo por lo menos ya saben porque me estaba preguntando que cuánta ropa tenía y yo le dije mira amigo yo tenía una ropa para la escuela tenía una ropa para después de la escuela y ya se me había olvidado la ropa para ir al culto lo bueno que me recordé y me dijo y yo le digo la ropa para la escuela era para toda la semana la ropa para ponerme bueno eso estoy hablando de mi persona no sé cómo le jose pero la ropa de mi de la tarde era también para toda la semana y la ropa de vestir era para toda la semana y entonces mi hijito lo primero que me dijo ¿sabe qué me dijo? pregúnteme qué ¿qué le dijo? y yo le dije ¿eras pobre papá? ¿eras pobre entonces? me dijo y yo le dije momento no era pobre porque le vuelvo a contar que yo tenía alguien sobre mí que me decía mira tu ropa no la quiero ahí doblarla de una vez tus zapatos aunque sean los zapatos rotos son los que vas a llevar mañana así que cuídalos porque gente piensa que pobreza es sinónimo a suciedad y no hermano uno no puede tener mucha economía pero puede ser puede ser rico aleluya si eso no nos importa de dinero hermano la gente puede estar bien pobre pero bien mira yo antes de ir a la escuela otra vez yo yo el mensaje se va a llamar yo yo antes de ir a la escuela hermano sacaba mi caso de agua bueno a fuerza ya le dije aunque no me gustaba hombre me estoy ministrando hoy soy libre puedo hablar sacaba mi caso de agua me lo sacaban el agua bien fría tirando en el patio todo el agua en el patio ¿por qué lo tiraba? ¿por qué diga? para que no se levantaba el polvo y ensuciaba la ropa que estaba colgada orden y después con mi escoba viejita barriendo el polvo pero limpio el patio de polvo pobreza no es no es sinónimo a miseria ni eso hermano hay gente que tiene mucho dinero y es miserable porque no tiene orden en su vida carece de muchas cosas y es miserable porque nuestra nuestra idea es pensar miserable ah no tiene dinero no pero hay gente que sin dinero y no es miserable es abundante abunda en muchas cosas entonces mira 10 comportamientos típicos de las personas altamente miserables y por eso no pueden ordenar su vida porque son altamente miserables número uno tener miedo a todo lo posible y lo imposible mira hermano yo creo que aquí no hay ninguna persona miserable porque nosotros no tuvimos miedo y por eso estamos aquí no tuvimos miedo nos venimos cruzamos todo México Estados Unidos y aquí estamos o sea que ahí cero ahí póngame cero hermano Ángel bueno Dios que nos ponga cero tener miedo a todo lo posible o lo imposible no tengas miedo siempre es bueno tener retos en la vida y si no lo y si no triunfas pues de fracaso se aprende también pero no tengas miedo éntrale entrémosle no tengas miedo diga yo no voy a tener miedo hermano Ángel no voy a tener miedo porque no quiero ser una persona miserable no quiero ser una persona desordenada el mayor miedo de nosotros o mío otra vez mayor miedo cuando vine a este país no hablar el idioma y todavía a veces tenemos miedo no pedimos cosas por miedo pero a mí me impacta aquella gente hermano que viene hermano sin hablar en el idioma pura seña hermano yo digo a esa persona no es miserable esa persona es valiente y le habla el americano y a qué a qué lo dicen español le responde hermano valiente otro aburrirse hasta la saciedad y aún más allá una persona miserable es aquella gente que se aburre aquí nadie se aburre ¿verdad hermano? pero hay gente que vive siempre aburrida hermano y cómo estás aburrida porque no hay nada que hacer aquí en este país hay mucho que hacerlo que pasa que no lo quieres hacer pídeme tratados y en tu aburrimiento vete a repartir tratados evangeliza se te va a ir cómo dicen en mi país cómo se dice aburrido aquí en mi país no en inglés este es mi país ayúdame hombre otro detestar el asombro al país de nunca jamás otro discutir por cosas tontas por el dudoso placer de discutir esa gente que discute por cosas tontas está en tinieblas hermano y está desordenada su vida llega el hombre bien contento hermano y ahí le está esperando ya con el sartén dice qué pasó y aquí demuestra su desorden y hermano si ya nos vamos aleluya ya nos vamos de esta tierra hermano no conoce usted a gente que por cualquier cosa quiere hacer pleito estamos en vivo después le digo pero parquese bien hermano por favor porque si no se parquea bien nos lleva la grúa en nuestro carro porque hay gente que por cualquier cosa quiere hacer pleito está desordenado están desordenados por cosas tontas que tienes no es que allá en mi trabajo me hicieron mal sí pero fue en tu trabajo tu trabajo es tu trabajo aquí en la casa sonríe si o no mira otra persona que veo yo que está en miseria nunca agradece nada hermano fíjate no sé si a alguien le pasa si no le pasa le felicito vamos a los restaurantes y no decimos gracias ¿sabe por qué no decimos gracias? porque pensamos que estamos pagando y que la obligación que al que le estamos pagando es darnos todos nuestros gustos y por eso dice si yo estoy pagando ¿para qué voy a decir gracias? desorden están desorden es una persona miserable por eso hermano por los mismos 20 pesos diría mi apóstol le enseñamos a nuestros hijos ser agradecidos y que cuando tú le des algo llámale dile mi hijo te lo di pero no recibí ni un gracias ¿qué pasó? di gracias por favor no dice sí di porque ya sabe que la rebeldía abunda hermano está bien pues no me digas nada dice no hombre ya le perdonaste no va a aprender y va a ser una persona miserable y nuestros hijos son una esponja todo lo que nosotros hacemos ellos lo hacen ya le dije ¿cómo se llama el mensaje? le dije ok ok se le queda a usted hombre ¿y de qué estoy hablando? a ver si me está poniendo atención fíjese a mí me gusta decir esta frase cuando alguien me pide algo en mi casa por lo menos Ana Emanuel Gire ¿puedes hacer un favor papá? y yo le digo para eso estamos mi hijo le digo y ayer ayer por favor mi hijito puede prender la luz le dije para eso estoy papi dice híjole yo digo yo me quedo así como que ¿qué pasó? ¿qué está pasando aquí? porque está viendo lo que yo expreso muchas gracias amada por mis alimentos ¿por qué eres tan linda conmigo? le digo mira te pasas hombre sea un poquito menos linda no, no, no pero están viendo tu gratitud están viendo tu gratitud porque mira hermano la gente que es miserable no agradece por nada y si es posible quiere quitar esa palabra del diccionario eso es lo que dice ahí eso es lo que dice ahí mira hermano yo no sé cómo son los norteamericanos de ahora los muchachos pero me ha tocado conocer gente norteamericana porque todos somos americanos así que ellos son del norte no más para nosotros somos americanos entonces me ha tocado conocer gente norteamericana que son bien agradecidos no has visto usted no ha visto el rostro de la gente de norteamericana su rostro oh dice oh so nice thank you su risota hermano ¿cómo se siente usted si va mal ese día? le levantan el ánimo dice yo soy bien calidad de México también soy calidad mire otro otro quejarse por todo y con todos no conoce gente que se queja con uno se queja con otro se queja con otro con otro pura queja hermano ¿cómo se llama la persona? dice no sé pero solo queja es dice ya ni le saben el nombre a la persona solo le saben las quejas persona miserable hermano me está llamando miserable no no eso es lo que dice la Biblia koshek koshek miseria el pasado determina el presente siempre vive recordándose del pasado es que te acordas que me fuiste me traicionaste pero si te traiciono ¿y para qué lo perdonaste? si ya lo perdonaste ya no te acuerdas de la traición porque las personas miserables siempre se recuerdan de lo pasado y como dice aquel corito ya lo pasado pasado no me interesa pero hay gente hermano que no puede ser feliz y quiere ser su vida solito ella o solito él se quiere ser la vida miserable porque siempre va a vivir recordándose de lo pasado pero ya se van a terminar el tiempo de la prédica porque el tiempo de mi vida todavía mucho primero Dios pero no hay que ser miserable hermano no le recuerdes solo el único que recuerda el pasado ¿sabe cómo se llama ese ese personaje que siempre te recuerda tu pasado el pasado se llama diablo que Jehová lo reprenda entonces las personas que recuerdan el pasado tal vez tienen genética aparte de porque siempre viven recordando el pasado y por eso pura infelicidad otro elegir la peor versión de uno mismo porque no eliges tu mejor versión mejor en vez de elegir tu peor versión otro desconfiar de los demás en plan agente secreto paranoico yo como que si el mensaje que está dando el hermano como que si no le confío mucho ese lo copió del Google no hombre no desconfíes hombre si es palabra tómalo y si no no la tomes no desconfíes otro si todo falla la culpa es de los otros dije yo por tu culpa ya libre de eso en el nombre de Jesús si la mira hay gente que dice si nuestra casa está así es por tu culpa acusador con ganas hermano si nuestro matrimonio está así es por tu culpa si nuestros hijos están así es por tu culpa porque no mejor los dos se culpan más fácil se lleva mejor la carga ok otro y ya termino son y 45 ya está adelantado el reloj está conmigo dice mi pueblo es destruido porque que significaba la palabra koshekerman y que más ignorancia oiga mire que dice o sea es 4 6 mi pueblo es destruido por falta de conocimiento por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos entonces mire hermano el pueblo del Señor es destruido ¿por qué? por ignorancia ahora ¿por qué tiene ignorancia? a ver si usted porque el mensaje ese ya se le quedó el nombre pero ¿por qué tiene ignorancia al pueblo? pero ¿por qué? no nos vamos a ir aquí hasta que digamos porque no es broma es broma no lo hago por favor entiéndame no lo hago con la intención de que al hermano se cree mucho no no le hago con la intención porque estamos aprendiendo y ¿cómo se aprende? cuando uno aporta aprende fíjate como sacábamos 100 puntos en nuestros exámenes cuando había presión cuando nos presionaban ahí voy a estudiar y hacía uno sus acordeones sus chivos y ya después ni sacaba nada del acordeón del chivo porque la presión te ayudó a entender entonces por eso estamos exponiendo esto aquí porque ustedes decían ay ¿qué le digo? más si dice mi nombre ¿qué le voy a decir? ¿por qué está sin conocimiento el pueblo? no será déjame ponerte no será que no tiene un valiente que la rodee con la espada y por eso no tiene conocimiento porque la espada ¿cuál es? la palabra entonces su valiente el valiente que está dirigiendo al pueblo no será que no tiene palabra para enseñar al pueblo y va de pura piedricación en piedricación ¿sí o no? por eso hermanos nosotros tenemos que orarle al Señor Señor que siempre haya una palabra para mi vida Señor aunque me duela pero como es no es del hermano ángel sino es la palabra del espíritu la espada es del espíritu así que no me voy a ofender con el hermano ángel ni tampoco contigo papito lindo te amo Señor cuando dicen amén entonces mira el pueblo está así sin conocimiento porque no tienen un valiente que tenga la espada pegada a su mano listo de una vez esto me impacta y tal vez ahí voy a terminar aunque no voy a terminar el tema ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel quien no han oído y cómo oirán sin saber quien les predique escúchala y porque la prédica te va a abrir el entendimiento ¿sí o no? la enseñanza te va a abrir el entendimiento y cómo predicarán si no son enviados entonces no será que ese pueblo que no tiene conocimiento tiene pastor pero su pastor no fue enviado y por eso no puede tener no desarrolla una unción magistral porque los cinco ministerios ¿cuántos son? ayúdenme a los cinco ministerios apóstol profeta pastor y si leemos el once dice y entonces eso quiere decir que estas cuatro tienen que ejercer esto magistral una unción para poder enseñar ¿cuántos dicen? amén entonces mire hermano para enseñar tienes que ser enviado y entonces hay mucho pueblo que tiene a un hombre enfrente de él o a una mujer porque hay pastoras también o yo no sé a quién pero el que está enfrente de él nunca ha sido enviado y entonces no puede impartir conocimiento fíjese ¿cuántos quieren el conocimiento? y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer ordenar tu vida aunque duela porque se necesita ser humilde hermano para ordenar mi vida y pedir perdón y decirle a mi amada o a mis hijitos mira si perdónenme como dicen en mi pueblo la estoy regando no me estoy portando perdónenme si está mi casa así en desorden es porque creo yo que yo estoy en desorden porque ya te dije que la persona miserable siempre culpa al otro pero es mejor uno asumir su responsabilidad y me da alegría hermano yo disfruto porque nuestro apóstol también estaba compartiendo de la sujeción de no estar bajo el sol y a mí me da mucha alegría porque yo me recuerdo que hace 15 días más o menos tocamos el tema de la sujeción y dice la Biblia que quien es la cabeza del hombre y ahora pregúnteme hermano ángel puede ver a Cristo diga no entonces tengo que buscar a alguien que pueda ver para que sea mi cabeza y quien es mi cabeza entonces el que me cubre y entonces si yo me dejo cubrir mi esposa automáticamente se deja cubrir y ese es el problema de todos los matrimonios hermano hay problemones en los matrimonios porque el hombre no quiere dejarse cubrir pero como decía hoy mi apóstol fíjate si tu hombre iba a decir si tu marido no se quiere dejar cubrir déjate tú cubrir hermana porque tú la santificas cuando te dejas cubrir él automáticamente también se cubre aleluya por causa tuya por eso decía hoy el apóstol fíjate a quien te interesa más tu esposo o Cristo porque hay mujeres que le dan más importancia y más miedo más obediencia a su esposo que a Cristo fíjate es que si no se va a enojar dicen ah digo yo quien te está interesando más entonces tu esposo o Cristo pero diga algo pues mire que son otras de las cosas tristeza y apenas iba a comenzar pero ya vamos a orar porque ya son 52 porque mire hermano gente que vive en tristeza mire hay gente si le recuerdan su pasado a aquella persona que amó con todo su corazón dice y ahora estoy con este pero cuando se recuerda y entra una melancolía una tristeza por eso no puede ser feliz porque está desordenada sus pensamientos sus emociones sus sentimientos porque todavía se recuerda de aquel o de aquella y le pregunta a su esposo porque no te pones feliz conmigo hombre no será que habrá un león encerrado porque ya el gato ya pasó a la león y por eso no pueden ser feliz porque todavía vive triste pensando en la otra o en el otro nadie hay aquí así hombre bendito sea Dios aleluya consejo consejo para los jóvenes no es mira mira joven y señorita no tengas muchos novios porque si no vas a guardar tristeza en tu corazón y cuando te vas a casar te vas a recordar en los detalles que te daba aquel y este no te da y vas a decir y tu marido va a decir porque estás triste mi hija dice no yo no estoy triste dice aleluya lindo Dios para nosotros como padres tenemos un gran trabajo con nuestros hijos y eso va para hombre y mujer no porque es el hombrecito que le dé parejo no también domina a tu hijito dile mira mi hijo una novia por favor con la que usted se va a casar esa va a ser su novia ya le dije yo creo que estoy hablando de más porque yo también tengo hijos y a ver cómo me va ahí va usted a ver pero ore por mí para que me vaya bien y así como yo oro por usted que les vaya bien también hermano si aquí es una oración es así comunión señor yo oro por usted usted ora por mí ora por mis hijos yo oro por sus hijos y eso es unánimes para que nos vaya bien a todos porque hay gente que dice ay hermano porque todavía están chiquitos que se espere cuando van a crecer ya le dije si no va a esperar a ver cómo me va primero Dios bien primero Dios bien pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos disculpe que estoy hablando tan rápido es que el tiempo ya se va es de decirle mira no quiero que tu corazón sea triste el resto de tu vida cuando tengas a tu pareja por eso soy tan radical si o no y usted cuántas novias tuvo pues hermano ángel otro día le cuento yo creo que por milagro me casé aleluya pero que lindo es no recordarse de nadie hermano y que tu esposa solo que en ella está tu atención y decir ale yo me rayé hombre y no te recordas de alguien más pues nada si nadie más pasó por aquí que lindo es lindo no hay tristeza en tu hogar no vive recordándote de la otra persona yo de lo que tengo joven te puedo dar si quieres recibelo y si no no me prestes atención pero de lo que yo tengo te puedo dar y si yo pude guardarme para Dios creo que tú también te vas a poder guardar para Dios en nombre de Jesús cuando fui al retiro le dije al hermano Jorge Jainz hermano Jorge ore por mis manos por favor le dije yo porque yo así de verdad le quiero echar ganas a la alabanza y me dijo hermano voy a orar dijo pero yo voy a orar por sus manos pero también para que Dios levante un montón de músicos ahí para que usted no toque y así solo se dedique a ministrar pero oro por lo que yo le pedí y mire hermano estoy asombrado que en un mes le di tum 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 aunque solo tum 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 pero dije yo esa es la causa de la oración porque nadie puede dar de lo que no tiene y él tiene la unción para poder tocar entonces lo que yo tengo te doy joven si quieres y nosotros como padres no nos tenemos que sentir orgullosos que nuestros hijos tengan muchos novios o novias sino al contrario preocupados tendríamos que estar padre yo he expuesto tu palabra señor en el nombre de Jesús señor no queremos nada de cosec en nuestras vidas señor no queremos nada de desorden en nuestras vidas señor sino al contrario padre queremos que tu luz nos alumbre porque la luz cuando habla de luz ahí dice que Génesis 1 3 y hizo la luz y fue la luz y la luz mira la luz trae alegría 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 aleluya Dios quiere que usted esté contento hermano que aunque no tengas mucho dinero en tu cuenta de banco aunque solo frijoles todos los días y arroz pero contento hermano mira que dice Jeremías la Biblia Torres Amat entonces el Señor me respondió yo juro que tu tristeza desaparecerá y serás feliz el resto de tu vida cuando dicen amén por lo menos ahí si le quiero sacar el amén diga amén aleluya padre gracias por tu palabra señor amarramos este saco lleno de tu palabra no la vamos a dejar caer ninguna sola de tus palabras a tierra señor señora viva díganos padre estoy suplicándote que venga la gente a escuchar tu palabra no queremos tener una iglesia llena pero si queremos tener gente que venga hambrienta de ti de escuchar tu palabra en el nombre dígale señor usa mi vida para hablar de tu palabra en el nombre de Jesús señor y nos despojamos de toda tristeza ponte sobre tus pies por favorcito despójate despójate de toda tristeza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ponte sobre tus pies ya termino ya termino ya termino la persona que quiere ser libre la persona que quiere ser libre que le dije yo que como era el orden como venía el orden ayúdenme el orden viene cuando uno reconoce la voz de su pastor si su pastor le dice póngase de pie por favor usted que va a hacer porque porque quiere ponerse en orden así se refleja rápido los que son desordenados ponte ponte sobre tus pies por favor todos los que estamos aquí y mira me gustaba no sé que el hermano Germán exponía la otra vez dice que una vez dice que él hizo esto mi micrófono en alámbrico no sirve ni modo no me van a escuchar los que no te vas protestar de desorden te vas te vas en el nombre de Jesús te vas fuera en el nombre de Jesús así que te voy a invitar a decirlo pero cuando vienes a escuchar todos los retornos empezamos siempre lo piden que está en el nombre que se han ofendido la parte que está y le recogen tristeza que va a ser el nombre y la gente te va a volar de ti gracias señor por tu palabra en el nombre de Jesús gracias señor amén y amén puedo orar hoy por